¿Qué hiciste, Renzo? Nada. ¿Cómo? Y tapé para que no nos vieran, porque tenemos que hablar. No, no tenemos nada de que hablar. ¿No te das cuenta que Lola casi me hace entera de todo? Sí, sí me doy cuenta. Entonces no me busques más, no me busques más. Está todo colgado en un hilito. ¿Qué querés, que se arma un quilombo? ¿No te das cuenta que todo esto que nos pasa no lo elegimos nosotros? No, no, eso ya no es una excusa, Renzo. ¿Ah, no? No. Pasa el tiempo y nos enamoramos cada vez más, Bianca. No lo estoy haciendo a propósito, pero es así. Y no me digas que no porque sabés que es así. Lo que sé es que acá la única que está peleando soy yo. Ah, yo no. ¿Sabés lo que pasa? Estoy peleando con la cabeza. Y lo que me pasa, me pasa por otro lado. Me pasa por el corazón, me pasa por el cuerpo. Te odio. Te juro que te odio. No, pero no es que me tenés que odiar. Basta, Renzo, por favor. Por favor, te pido, basta. Basta, por favor. Basta. No quiero mentir más, Bianca. Es que no hace falta que mientas. Yo me voy a ir a España y te vas a olvidar de mí y yo me voy a olvidar de vos. No va a pasar eso. Sí que va a pasar. Sí, yo me voy a olvidar de vos. Ah, sí, te vas a ir al otro lado del mundo para olvidarte de mí. Yo te voy a extrañar todos los días. No, basta, Renzo. Te voy a extrañar todos los días. No, no. Por lo menos no nos vamos a cruzar más ni nos vamos a dar besos a escondidas. Ah, no. Hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas. Porque así te vayas seis meses, un año, dos años, cinco años, toda la vida, te va a pasar lo mismo. Porque nos vamos a ver y nos vamos a encontrar porque la vida nos va a encontrar de vuelta. No sigas, por favor. Es que es así, Bianca. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué me pegue un tiro para olvidarme de lo que siento? ¿Qué querés que haga? No. Quiero que agarremos y vayamos y le digamos a tu hermana la verdad. No, 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 no. Estás loco. No voy a hacer eso, no. Ah, no. ¿Sabés qué? Se va a enterar tarde o temprano. Y me parece que es mucho mejor que sea por nosotros. Yo si hago eso. No la voy a poder ver nunca más a la cara. Y yo no la puedo mirar tampoco a tu hermana. ¿Sabés que me estoy por casar? ¿O sabés lo que es estar por casarse y no saber si vas a ir a tu casamiento? Yo no puedo hacer eso, Renzo. No me metas más presión porque estoy en punto de explotar. Pero no te estoy metiendo presión, ¿eh? Yo se lo voy a decir, Bianca, ¿sabés?